Música Se dieron cita a la gobernación de Nariño, las diócesis del departamento, la agencia de desarrollo local y el equipo técnico de la Agenda de Paz, con el fin de avanzar en el enriquecimiento del documento preliminar de la Agenda de Paz para Nariño, que se pone a consideración de toda la comunidad nariñense y que busca converger en la idea de la construcción de paz en el departamento. La Agenda de Paz, que es un proceso con las diócesis, con Naciones Unidas y con la ADEL, está ya lista a salir a 46 escenarios diversos, que tienen que ver con la academia, que tienen que ver con el sector empresarial, que tienen que ver con lo que es el mundo institucional, pero también con las organizaciones sociales. Estaremos en los 64 municipios, sobre todo en los más impactados por la guerra. El trabajo ha sido muy frutífero, ya existe un documento borrador que se tratará de seguir construyendo, por supuesto, con un aporte de las comunidades, desde las regiones, desde los diferentes estamentos, con el fin de que sea un aporte de todos nosotros, un aporte en el cual existe ese compromiso de respaldo a decirle que nosotros somos capaces de construir la paz, que somos capaces también, por supuesto, de perdonar y de buscar la reconciliación entre todos los colombianos. En este escenario se presentó oficialmente la página web de la Agenda, espacio creado para dinamizar el proceso y lograr la participación de los diferentes sectores y comunidades nariñenses a través de sus aportes. Además, informar sobre los continuos avances en la validación de la construcción de paz en el departamento, teniendo en cuenta que la paz es una tarea conjunta, permanente e impostergable. El municipio de Iles está ubicado en la ex provincia de Obando, a 65 kilómetros de la capital nariñense. Con exuberante vegetación, fauna y diversidad de árboles nativos como musgos, helechos y frailejones propios de la cúspida de los Andes. Nariño Mejora acompañó en esta oportunidad al municipio de Iles en la celebración de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario. Sus feligreses dan cuenta que la Virgen asiste como partera a las mujeres que visitan el santuario de Nuestra Señora con fe y devoción y permite que tengan un alumbramiento feliz de sus hijos. La Virgen Santísima del Rosario es una imagen que ha sido traída por los padres dominicos. Desde España pasó por el Ecuador y llegó hasta nuestro municipio, donde hace 300 años se ha quedado ya bendiciendo a todos los sileños y a todos los peregrinos que cada año nos visitan. Pues sabemos que para nosotros los sileños es un patrimonio cultural, ya que nosotros somos conocidos nacional e internacionalmente durante estas fiestas patronales. El fervor religioso hacia la Virgen lleva a propios y visitantes a celebrar con entusiasmo durante estos días de diferentes programaciones religiosas, culturales y deportivas. Salí a las 5 de la mañana para visitar a la Virgen del Rosario de Iles. Vengo con mi señora y mis dos hijas. Un devoto, vengo desde hace 4 años viniendo a pie. No es porque no haya para el transporte, sino la fe mía es llegar a pie al municipio de Iles. Son 19 kilómetros que he recorrido desde las 5 de la mañana y estoy aquí por ser la devoción de nuestra querida madre, la única que existe en nuestro mundo, es la Virgen del Rosario de Iles. Yo vengo a visitar a mi madre, porque ella fue la única que me guió en mi vida, me ayudó a criar mis hijos, porque el padre de mis hijos se murió. Y ella me ha dado la vida y por eso vengo a visitarla, a verla y le tengo una fe. Ella me hizo hartos milagros, por eso yo vengo aquí a visitarla y no me dio a olvidar nunca de ella. Gracias. Y le pido a toda la gente que también tenga fe ante ella, porque ella es una buena madre para nosotros. Gracias. Este año, el municipio de Iles realizó el concurso de danza latinoamericana, en donde grupos de diferentes países mostraron todo el talento de su región. Pues a mí me parece importante estos eventos que organiza el municipio de Iles, pues lo que nos permiten a nosotros los grupos de danza, tanto de los diferentes corregimientos, municipios, es por decir lo que es cultura, traer nuestras muestras dancísticas, no solo de aquí de Colombia, sino de Ecuador, de Bolivia, que nos sirve para poder, más que todo, emplear nuestro tiempo libre en cosas productivas. Obras de teatro, ensamble de bandas, fueron algunos de los eventos realizados durante esta celebración. La belleza de sus paisajes, la amabilidad de su gente, hacen de Iles el bello balcón de los Andes. La belleza de sus paisajes, la amabilidad de su gente, hacen de Iles,